Hola buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a For Honor Vamos a continuar dándole cañita a la patificadora, practicar un poquillo con ella y demás Vale, ya que, ya sabéis que tengo que mejorar, tengo que mejorar en muchos aspectos En el tema de la rotura de las defensas, gente soy malísimo O sea, es que no consigo contrarrestar ninguna, vale Tampoco me salen bien las puñaladas de la patificadora en el costado, vale Ya sabéis que se hacen rompiendo la guardia y demás El tema de timings es lo que peor se me da, yo creo, en este juego, vale El tema de calcular los timings entre apretar el ataque y demás Porque ya sabéis que hay que, para las puñaladas hay que apretarlo con un cierto tiempo cada uno, vale O sea, no vale con darle bla 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 a trepeces, tienes que darlo en un cierto tiempo Me resulta muy difícil, igual que lo de la rotura de la defensa Pero bueno, voy a practicar ahora un poquillo antes de empezar Abrir unas cajitas y demás que las tengo aquí Que de hecho las voy a abrir con vosotros Vale, las cajas que tengo, las vamos a abrir para la patificadora Vale, tenemos aquí del tirón Vamos a abrirlo a ver que nos sale de equipamiento Vale, pues mira, de nivel 4 nos ha salido una armadura, eh Unos brazos, brazos de Shina Vale, vamos a verlo Y tengo otro más que lo vamos a volver a abrir También para la patificadora, venga Esta vez una pechera de nivel 4 Peto de Shina, vale Vamos a ver, seguramente sean mejores que los que tengo equipados, gente Y luego también me quiero comprar Lo que pasa es que no tengo los suficientes puntos Los estoy ahorrando, pero como un loco Vale, me quiero comprar este atuendo, gente ¿Dónde estás? Este no está mal, pero yo quiero este Este, gente Este me parece brutal El del fuego, ¿sabes? Quiero este maldito atuendo Pero cuesta 15.000, gente 15.000, casi nada, ¿sabes? O sea, tenemos que echar bastantes horitas Pero bueno, ¿vale? Bueno, bueno, gente Partí ya con Tron Orochi Prestigio 2 Vamos a ver que tal se nos da esto, ¿no? Veremos que bien Vale Tened en cuenta que estoy bastante frío Así que bueno, intentaremos hacerlo lo mejor que podamos Se me da mal enfrentar a Lorochi, ya lo sabéis Es muy rápido, me resulta súper rápido de enfrentar Pero bueno Intentaremos hacerlo lo mejor posible ¿Vale? Aunque bueno, ya sabéis que la primera partida Suelo jugar peor de lo de costumbre, ¿sabes? A ver ¿Con qué nos ataca el compi? Mira, mira lo que nos hace Cuidado Mierda, lo hice mal ahí Para atrás Vale, tenemos la estamina bien Guay Mierda ¿Qué? ¿Sabéis lo que odio de ese personaje? Bueno, bueno ¿Sabéis lo que odio, tío? Que es como que te recula Luego se te acerca, ¿sabes? En el mismo ataque Y parece que se te aleja Pero en verdad te está haciendo un ataque, ¿sabes? O El giro ese que hace así de 360 grados y te pega el espadazo, tío Es que me lía muchísimo, tío Pero muchísimo, gente Pero vamos a intentar ir Con ataque ligero Ya sabéis que la pacificadora es bastante fuerte en ese sentido Cuidado Gana Ponemos estamina Izquierda ¿Veis? Eso no entiendo ¿Por qué? Si me desplacé Me has dado, loquete O sea, no entiendo Es que en ataque es ligero La pacificadora es muy buena, gente Buena, ronda 2 Nice A ver si es la última Si la conseguimos ganar Podemos ejecutarlo Para terminar ahí, nice, el combate Uff Aquí hay barranco, ¿eh? Puede que tire Si es listo intentará tirarme, ¿sabes? Para tener una oportunidad más de ganar ¿Veis? Ahí viene Vamos a intentar subir No le vamos a dejar tan fácil esto Ahí viene No entiendo, tío ¿Habéis visto? Buena Se come el ataque pesado Bien Oh, me hizo el parry Buena Buena Cuidado Mierda Ataque ligero Vale, se muere Se muere Se muere Buena, gente GG Ganamos 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 Buena, buena Vale Pues primer duelo Se dio bien Vamos a por la siguiente Gentecilla A ver qué tal se da Vale, gente Vamos para allá Otro orochi Prestigio 2 Vale No sé si es el mismo de antes Creo que no, ¿no? En fin Vamos a ver qué tal se da La partidilla Y let's go Segundo duelo ¿Vale? Haremos 3 Igual que en el anterior vídeo Y luego 3 de 2 contra 2 Vamos allá Here we go Bueno Bueno Me quedé corto Bueno Primera ronda Nice 1-0 Buena gente Vale Vamos a por la siguiente Let's go Si no le dejamos respirar Al orochi Como veis Con el ataque Ligero Le hacemos el lío Bien Ahí está Buena gente 2-0 Esta vez le puedo ejecutar Nice Bueno Vale Ronda 3 Es posible que nos intente tirar Vale Porque Estamos ganando 2-0 Si quiere tener otra oportunidad Es posible que tire por lo fácil Ya veremos Cuidado Mierda Ese ataque le odio Con todas mis fuerzas Cuidado Buenísima gente Pues un 3-0 Plik y placa Plik y placa Buena Segundo combate Se dio bien también Gente GG Ese ataque del orochi Le odio El que recula para atrás Hace así Y luego va para adelante Y te ataca ¿Sabes? Lo odio Pero bueno Bien Bien Vamos a por el siguiente Bueno gente Pues otra vez contra el mismo pavo ¿Vale? Prestigio 3 No era Prestigio 2 Hace un minuto Y es que cuando juego una partida Intento salir para que me toque con otra persona E intentar luchar contra otro héroe Que no sea el mismo ¿Sabes? Pero el pavo este Me ha envuelto en parejar con el mismo Y es Prestigio 3 ahora Estaría a punto de subir Imagino O era Prestigio 3 antes Y yo estoy en pano Y pensaba que era Prestigio 2 No lo sé Vamos a ver Que tal sea esta vez La revancha Mierda Bien Mierda 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 Vale Tengo que Me estaba abusando mucho de ataques laterales Tengo que cubrirme más Esta vez 1-0 Estuvo cerca de morir Pero Se lo hizo Se lo hizo al final Ha cambiado Ha cambiado el modo de juego Ya no está tan estático en frente mía Sino que Juega más con desplazarse a los lados Vale Así que vamos a intentar Cubrirnos más Vamos a comerle terreno Ya del tirón Bien Derecha Para atrás Vale Buena Buenísima Vale 1-0 Osea 1-1 Bien Intento tirarme nada más Empezar Habéis visto Al barranco Osea que Ojito 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 Vale Otro barranco No por favor Tío Como lo odio Lo pago Vale Let's go Retrocede Vale Vamos a Como os digo Cubrir Cubrir bien Cubrir bien He dicho Cubrir bien Vale Le tenemos Uy si llego Ahí pavo Estabas fuera Ya Mal Joder Mal Que mal pavo Otra vez Veis Es como me gana Hacia los lados Pero es que Abusa Absolutamente De ese ataque Entonces Cuando me hace uno Yo se lo cubro Entonces voy a atacar yo Y me hace otro Y es cuando me lo como Sabes Pero bueno Vamos a ver Aparte el pavo Ya se lo ha aprendido Casi me ha ganado dos rondas Así que esta vez Sin piedad gente Hay que pillarle todas Eh Todas Ya sabemos como nos va a ir atacando Veis Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo ¿Os dais cuenta? Siempre la misma Bien cubierto Estaría bien hacerle un parry Al pavo Otra vez lo mismo Fuera Que mal Bueno Quiero Intentar ejecutarlo Vale muere Esta muerto Si si corre Corre Buena Buena gente Buena Vale Dos dos Venga quien gane Esta gana Va a estar tensa la cosa Tensa Pero tensa Tensa Vale Let's go Ojito con los barrancos Aquí Cuidado Mierda No Uf Como intento tirar Como intento tirar Loquete Como me intento tirar Osea Le llevo devolviendo Las roturas de defensa Toda la partida Y justo ahí El momento más importante Porque está un peli lejos Si no Bueno gente Pues la revancha También le hemos vencido Ha sido más difícil Que la primera vez La verdad Pero lo hemos conseguido Vamos a meternos En dos contra dos ¿Vale? Let's go Vale gente Hay nivelecito aquí Vamos contra un Kensei Prestigio 1 Y contra un Berserker Prestigio 6 En nuestro equipo Llevamos A un justiciero ¿Era? Prestigio 6 También Mola mucho la armadura Ahí con la bandera De Inglaterra Así que vamos a ver ¿Qué tal se da esto? Let's go Hacía tiempo que no jugaba aquí No estaba contra el Kensei Vale Pues let's go Vamos a ver Cuidado Cuidado Ahí tengo Bueno Uno contra uno El Berserker Tiene pinta de bravo Ojito Mirad la vida que tiene Se muere Bueno Ah este está muerto Buah le ha reventado la cabeza Chaval Buena buena gente Lo hicimos GG Vale Ahora nuestro contra el Berserker Berserker si que tiene pinta De chungo Así que vamos a ver Bueno ambos El Kensei y el Berserker Nos sacan ambos Bastante nivel Cuidado He comido ahí dos Que no tenía Por qué haberme las comido Que mal pavo Bueno Para atrás Estamos igualitos De vida Mal A la vez En serio No me lo puedo creer A la vez No se van matando El justiciero este No hace nada Tío Prestigio 6 Es el pavo ¿Sabes? No sé de qué Estarás jugando mal No sé Venga Gana Loquete Madre mía Tío Ha muerto las dos veces El pavo Tío Bueno Contra el Kensei esta vez Son mata a la vez O sea es que brutal Tío Imaginaos eso en la vida real ¿Sabes? Tenía la risa Tío Vale venga Let's go Ojito Que hay para decir Que Cuidado Mierda Para atrás Bien Tengo que intentar Hacerle una rotura Buenísima Amor ¿Eh? Puff Puff De milagro Lo he conseguido Gente De milagro Vamos Revienta al berserker Loquete ¿Cómo van aquí? Bien Buenísima Loco GG Ese es mi justiciero Ese es mi justiciero Loco Buena Buena Vale Ok Ronda 4 Gente Berserker Esta vez Let's go Vale Vale Uy Dios Buenísima El difícil Esta fuera Ya Vale Queda el Kensei ¿Cómo van por aquí? Oh Le esta reventando A mi compi Buena ¿Cómo se paró Ese ataque Si se supone Que es imparable ¿No? ¿O qué? O sea Inbloqueable Buah Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Va Está igualada Bueno no Está igualada Está fuera ya El mío Injisteis que la venganza No se suele usar En estos duelos Porque está como mal visto Es como si me meto Yara aquí ¿No? En medio del combate Uy Ni con la venganza Se lo ha hecho Cuidado Buena Lo hicimos GG 2-2 Ah no 3 Es cierto He carrileado A un prestigio 6 Brutal Vaya tela Una baja se ha hecho En toda la partida El pavo de mi equipo Vaya tela En fin Espero que os haya gustado la partida Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Vale gente Contra un Orochi Nivel 13 Contra una Valkyria Nivel 16 Ok La Valkyria Me resulta muy chunga También Quizás más que el Orochi Quizás más que la Nobushi Vale Me resulta muy difícil Tío Aparte Que es un héroe Como que siempre que me enfrento A él me da la sensación De que no se cansa Valkyrie spam Está poniendo ahí Pasa que está rota La Valkyria O que Y yo Como soy noob No sé quién está roto Y quién no Me toca contra ella además Uff Pues nada A sufrir Un poquito Ataque por arriba Estaba claro 9 de 10 Valkyrias Hace lo mismo Bueno Con ataques ligeros Me voy defendiendo Y la abatimos Vale Este está sufrido El M-equipo Está reventadete Ojito He intentado tirarla Pero no No ha habido suerte Lo ejecuta encima Va A ver A ver Que tal se nos da Esto Concentración Está esperando A que ataque yo Buenísima gente Lo conseguimos Ahí va a reanimar A este Pero está muerto Está ejecutado Vale Buena Buena De momento día redondo Gente A ver si conseguimos Mantenerlo así Sin morir Sin perder Vamos Let's go Esto va contra El Olochi De nuevo Mierda Comí uno pesado Además Qué mal pavo Mierda Joder Qué haces Lo que ¿De dónde me llevas? Con tu compi ¿No? Para que me mate ¿O qué? Se cae Uff Y el otro Porque ni ha esperado Si no Ojito Ojito Gente Ojito El otro Ni me ha esperado A que pusiese la cámara Bien tú O sea No ha dado ni tiempo Va Ronda 3 No te lo crees Ni tú Dice Jajaja Jajaja ¿Ese que eres El Orochi O qué? Todo rajeado Cuidado Ojito Mierda Vale Cuidado Lo hice lento Lo hice muy lento ¿Entendéis ahora Por qué? No me mola nada La Valkiria ¿No? Enfrentarla La tengo Bueno No es el de mi equipo Vamos Espabila Como tu compi A mí Cuidado Buena 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 Vale Joder Lo siento Quien gane Esta Gana ¿No? Seat Dice Está rejeando Le me equipo Un huevo No Si ganamos Esta Ganamos Nosotros Vale Mierda Mierda Bueno le metimos el sangrado Corre 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 Se ha vuelto a cargarle mi equipo Lo que te Deja tanto el chat Y dale un poquito De caña ¿No? Buena Pfff 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 Ganamos Gente Buah Eres muy malo Le dice Está discutiendo Con el kiriane Ese Por eso Matas A la peña De lag Que tiene Spagueti Dice Vaya tela Estas discutiendo Ahí gente Eres muy pesado Y malo Los saltos Que paga tu personaje No son ni Normalos Brutal Tú Brutal Vaya tela Vale gente Pues en mi equipo Llevamos un Kensei Nivel 1 En el otro Equipo Llevan un Oscar Nivel 1 Y un Prestigio 1 Kensei ¿Vale? Más o menos Está igualada La cosa Vamos a ver Que tal se nos da Esta última partidilla Del die Vale Así que Let's go Mismo mapita Solo que de día Vale Contra buscarle Nos toca Ok Pensaba que iba a hacer Ahí una Una carga O algo No entiendo Esos ataques Que te esquivas Y aún así Te los comes Son como ataques Más Bueno Haciendo a magos Y todo El nivel 1 Madre mía Pavo Que nivel Me como la rotura Muy buena Empezamos bien Otra que me como Tío Que mal Que mal Que mal Estoy jugando muy mal Muy mal Tío Fatal Fatal Soy terrible Dice Pero si te has cargado Al otro Too fast Too furious Venga Revientalo Cuidado Le va a reanimar Loquete Le va a reanimar Loquete No ¿Y eso? ¿Tú? Ah, fuera Venga Gente Vamos a ponernos las pilas Ahora Vamos a ponernos las pilas Ahora ¿Qué le ha pasado en la boca Todo al vikingo? La tiene llena de sangre Chaval Vale Contra el que en 6 Prestigio 1 Venga Let's go Ya estamos haciendo Amaguitos Que me ponen De los nervios Izquierda Buena Buena Reponemos Estamina Me hace El parry Vamos con ataques Ligeros Otro parry Y estoy fuera Mierda Tío Mierda Mierda Ahora no consigo Devolver Tío Las Las roturas De defensa ¿Eh? Os dais cuenta Tío Lo bien que lo hemos estado Haciendo todo el día Y ahora no lo consigo Tío Hay que ganar Hay que ganar Loco Dios Lo ha reventado Media vida Vamos Revientalo Samurai este es un pedazo Bicho Es que te va con esa katana Y te corta en mil Le tiene Le tiene El buscarle está muerto Yo creo Lo que pasa Lo que pasa es que luego está el otro ahí Kensei también Prestigio 1 Uff Que mala esa Que mala Tú 2-0 Hay que ponerse las pilas Así podemos reventar Al buscarle este La boca un poquito ¿No? Vamos a verlo Tenemos que ponernos las pilas Tío Si o si Mal Bien Bien Cancelamos ahí la rotura Bien Bien Vale De momento no me ha tocado Me tira ¿No? Me quiere tirar Tenemos que romperle la defensa Que mal Abusa un montón de eso El pavo Tu casa Buena Esta vez Está Bueno Está muerto el mío Va Malditos parries De las narices Pavo Otra vez que se lo para Vamos a dejar de Mierda tío Mierda Nos ganaron Gente nos ganaron La última partida Tenía que ser El final De De la rachita Pero bueno Se hizo lo que se pudo Vale He escuchado Que Kensei es malo Es verdad En fin Bastante mala Esta partida Pero bueno No todas pueden ser buenas ¿No? Espero que os haya gustado El vídeo de hoy gente De For Honor Intento continuar mejorando Y demás Vale Poquito a poco Así que nada Lo dicho Si os mola Si os de apoyarlo Como vuestro linkazo Vuestro comentario Suscribiros Si lo estáis Para amor de esto Por el canal Y nos vemos en la siguiente Lo sabéis Hasta la siguiente Bye Subtitulado Subtitulado